Bueno, buenos días a todos. Una vez más, muchas gracias por estar presente en este seminario número 4. Hoy vamos a estar hablando sobre los buses de comunicación industriales de forma general. Y al final vamos a enfocarnos en lo que es el módulo de Ethernet, que es uno de los buses de comunicación más populares que se usa hoy día en Ethernet. Bueno, antes de comenzar, pues decirle que si tienen alguna pregunta, pues que la escriban en el chat. Ahí tenemos a Oscar, a Rosendo y Pedro, posiblemente se una un poquito más tarde. Irán respondiendo a las preguntas que ellos puedan, esté en su alcance, responder. Y cualquier otra pregunta, pues entonces al final de la presentación yo con gusto la responderé. Para la agenda de hoy día, yo inicialmente había pensado hacer algo puramente práctico para mostrarle el tema de la conexión Ethernet con nuestros drives. Pero después me replanteé un poco el asunto y dije, bueno, es que tenemos muchas personas que se unen a estos seminarios que no son puramente técnicos. En la parte técnico, sino más bien de la parte comercial y a lo mejor no están muy familiarizado con el tema de los buses de comunicación. Entonces, por esa razón decidí añadir algunos tópicos introductorios con relación a ellos para que si se tiene alguna duda de qué se trata y puedan comprenderlo mucho mejor. Lo que vamos a estar hablando más adelante con relación al módulo de Ethernet. Pues este, vamos entonces a mencionar cuáles son los buses de comunicación más populares. Algunas de las aplicaciones típicas donde vamos a encontrar los buses de comunicación. De ahí vamos a hablarles sobre los módulos de comunicación o los buses de comunicación que maneja Control Technique para los drives de propósito general. C200, C300 y M400. Estas sesiones estamos enfocados ahora mismo en los equipos de propósito general. Ya luego pasaremos a sesiones más avanzadas para hablar de los otros drives. De ahí que hablemos de los módulos que manejamos hoy día dentro de Control Technique, pues vamos ya a pasar directamente a hablar sobre los aspectos básicos que debe conocer cada persona que va a trabajar con buses de comunicación. Específicamente con el módulo de Ethernet en general, o sea, para poder sacarle mayor provecho y utilizar estos buses, en este caso el Ethernet, pues es requerido tener conocimientos básicos de las comunicaciones de Ethernet y de los parámetros que se manejan en este caso. Ya luego pasaríamos a algo un poco más práctico y sería configurar el módulo de Ethernet en el C200 para comunicarnos directamente con la computadora o con la PC sin ningún tipo de enrutador en el medio. Luego pasaríamos a mostrarles cómo conectarnos o cómo conectar al drive cuando hay un enrutador entre el módulo y la computadora. De ahí le mostraríamos rápidamente una conexión del Unidrive M-Connect, que es el software que también hemos estado ustedes explicándole en sesiones pasadas, cómo utilizar el connect conectado a través de Wi-Fi. Y de ahí también le hablaremos de algunas otras funciones adicionales que están incluidas en el módulo SI Ethernet de Control Technique. Y al final pues daremos las conclusiones de todo lo que hemos visto con relación a esta sesión. Ok, bueno, aquí yo les voy a hablar rápidamente de qué es un bus de comunicación industrial, ok, o FIELBUS, que se conoce también como bus de campo. De forma resumida, se trata de un grupo de protocolos de comunicación que se usan en la industria para comunicar e intercambiar información entre dispositivos industriales como pueden ser PLC, pantallas, variadores de frecuencia, servodrive y también instrumentación de campo. La imagen de la izquierda en esta diapositiva pues muestra lo que sería un sistema de control tradicional en una máquina donde para poder tener información de los sensores y coordinación con otros dispositivos pues se requiere un gran volumen de cables de control. Imaginen que la máquina tenga 100 o más dispositivos de control y sensores y para cada uno haya que llevar un cable o un par de cables, esto hace que el sistema sea bien complejo y costoso desde el punto de vista de desarrollo, instalación y mantenerlos también a carrera cierta complejidad. O sea, muchos sistemas todavía por ahí existen que son así de esa manera, utilizando puro cable, llevándolo hasta el PLC, hasta el sistema de control y hace bien engorroso y bien voluminoso estos sistemas. En contraste, la imagen de la derecha representa un sistema similar con un controlador donde se ha utilizado un bus de comunicación. Generalmente los buses de comunicación pues pueden utilizar dos o tres cables o vías de comunicación, incluso puede ser que sea ocho en el caso de la comunicación Ethernet. Ok, pero al final usted lo que ve es un solo cable y el volumen obviamente es muy, se simplifica mucho todo lo que es la interconexión en el caso de utilizar un bus de comunicación, puesto que la información de los sensores que estamos leyendo en la máquina o en el sistema para llevarlos al controlador principal, pues es digitalizada y es enviada digitalmente a través de ese bus de comunicación y así es muy fácil distribuirla a todos los dispositivos, pueden interactuar a través de ese bus de comunicación. Los buses de comunicación pues ofrecen muchísimas ventajas. Una de las ventajas más grandes que puede tener los buses de comunicación es la alta inmunidad al ruido comparado con los sistemas tradicionales. Imagínense que en este sistema tradicional usted tiene entrada analógica de sensores que están en la máquina, si los cables de las entradas analógicas vienen junto con los cables de potencia, pues puede inducir ruidos y tener fallas en la medición. En relación a los buses de comunicación, pues esto se trata de manera diferente porque están hechos específicamente para ser altamente inmunes al ruido y también tienen temas de chequeo de error que permiten definir si un variable o un parámetro no llegó correctamente. La otra cosa importante de los buses de comunicación es que tienen la capacidad de responder en tiempos específicos de respuesta dependiendo del tipo de señal. Por ejemplo, hay señales que requieren que sean transmitidas de un sensor, digamos, al controlador principal en unos pocos milisegundos. Incluso hay algunas aplicaciones como las aplicaciones de control de movimiento donde se requiere sincronización de diferentes partes de la máquina que requieren la sincronización a nivel de microsegundos. Entonces, los buses de comunicación, pues nos permiten hacer este tipo de, 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 ¿cómo se llama? De, eh, configuración. También hay, eh, aplicaciones o señales dentro de un sistema o una máquina que no requieren ser enviadas con un, eh, tan, tan frecuentemente, digamos, señales digitales de, de comando, de control, que solamente se envían cuando la señal, eh, cambia de estado, porque no es necesario estarla enviando continuamente. Entonces, eh, con los buses de comunicación se tiene la flexibilidad de poder, eh, definir, ok, esta variable con qué tiempo, eh, o con qué, eh, frecuencia necesito enviarla. Si es rápida, si es importante, si es una magnitud, magnitud eléctrica que se está controlando, pues obviamente tal vez requiera que sea un poco más rápida, pero si es una magnitud que varía muy poco en el tiempo, pues no se requiere, eh, enviarla con tanta rapidez. Entonces, los buses de comunicación, pues te permiten también, este, eh, como decirte, simplificar o diversificar los tipos de comunicación según la frecuencia con la que se requiera enviar la información. Ok, eh, en esta slide yo le estoy mostrando, este, lo que son los buses de comunicación más populares, por mencionarle algunos. Eh, a manera de historia, por ejemplo, Profibus fue promovido por el Departamento Alemán de Educación en el año 1989 y de ahí entonces fue extensamente utilizado por Simen y se convirtió como un estándar. Eh, en el caso, por ejemplo, de Mobbus, es uno de los protocolos de comunicación más antiguos que existen y fue inventado por una compañía llamada Modicom en el año 1979. En el año 1979, Modicom luego fue adquirida por Snide Electric. Eh, por ejemplo, EtherCAT es un protocolo de comunicación que fue desarrollado por la compañía Bekoff y al final terminó convirtiéndose en un estándar. Un estándar quiere decir que no solamente Bekoff lo usa hoy día, también lo usa Control Technic, lo usa Simen, lo usa ABB, lo usan todas las grandes marcas. Entonces, por ejemplo, Powerlink es un protocolo de comunicación que fue desarrollado por una compañía austriaca que se llama Bienar en el año 2001 y también hoy día se ha convertido como un estándar y Control Technic justo ha sacado un módulo que soporta este protocolo de comunicación. Así por el estilo, hay muchos protocolos de comunicación que no han llegado a convertirse en un estándar hoy día y que cada compañía los desarrolló de acuerdo a sus necesidades. Y, por ejemplo, Control Technic desarrolló un par de protocolos de comunicación que todavía los usamos hoy día con productos anteriores al Commander y al Unidrive M, que es el CityNet y el CitySync. Entonces, eso es una breve introducción para que ustedes entiendan los nombres de los protocolos de comunicación, de los buses de comunicación más populares hoy día. Ok, en esta diapositiva voy a explicar de forma simple para aquellos que no están muy familiarizados con el tema, con el término FIELBUS o buses de comunicación. Yo quiero explicarle que los buses de comunicación están compuestos por un medio físico, que es el medio por el cual se transmite la información entre diferentes dispositivos. Estos medios pueden ser, no sé, un par trenzado, incluso cuatro cables para full duplex con niveles de voltaje diferentes. Entonces, una cosa es el medio por el cual se transmite la información y otra cosa muy diferente es el protocolo de comunicación, que define, básicamente, el protocolo define cómo es que la información es transmitida o agrupada y distribuida a los diferentes equipos de la red. Entonces, por eso en esta diapositiva he tratado de representar como el medio físico de comunicación lo que sería en, digamos, los medios de transporte que hoy usamos, el medio físico para transportar las personas, por ejemplo, materiales, lo que sea. Esta analogía no es del todo la más cercana compararse con todas las especificaciones de los buses de comunicación, pero probablemente les dé una idea aproximada a aquellos que no están muy familiarizados con esto. No sé, por ejemplo, el transporte por vía férrea tiene variantes, no sé, trenes a vapor, que eran muy lentos, ruidosos, hasta los trenes balas, por ejemplo, que van levitando sobre un campo magnético. Casi todos estos medios, pues comparten de forma similar la misma vía de transmisión, pero la forma en que operan es diferente. Y esto puede ser, digamos, análogo, digamos, a lo que es, por ejemplo, Profibus y Mobus sobre RC485. Profibus usa RC485 para enviar su información y Mobus igual, pero sin embargo, son protocolos, la forma en que se comprimen y se distribuyen los datos es totalmente diferente. Entonces, comparten, digamos, que el mismo medio de comunicación, o sea, puede ser un doble par trenzado o cuatro pares, pero la comunicación, la información es compactada de forma diferente. Ok, y también sucede, por ejemplo, con la comunicación Ethernet. Ok, la comunicación Ethernet, por ejemplo, se usa, es lo que usamos hoy día en las computadoras y sobre la comunicación Ethernet se han montado otros protocolos de comunicación, como es Ethernet IP, EtherCAT, EtherCAT, Mobus TCP y PROFINET. O sea, todos estos protocolos comparten como el mismo medio físico, pero la forma de ellos empaquetar la información es totalmente diferente. Ok, y no quiere decir que tú puedas tener un dispositivo Profibus comunicándose con Mobus TCP o EtherCAT. Para poder hacerlo, lo que tenemos hoy en la industria es lo que se llaman Gateway, que permiten convertir la información de un protocolo a otro. Entonces, en esos casos, pues, obviamente se requiere uno de estos Gateway, si es que queremos establecer comunicación entre protocolos. Si ustedes desean profundizar más sobre el tema de protocolos de comunicación, yo les puedo sugerir un canal de YouTube que se llama RealParts, que ellos viven sacando muchos videos sobre automatización industrial, sobre protocolos de comunicación y parece que los explican cada uno de forma magistral. Me gusta mucho ese canal, me gusta mucho ese canal, yo lo sigo a ellos, he compartido algunas de las cosas que ellos hacen en LinkedIn. Si a alguno de ustedes les interesa profundizar más sobre este tema, pues, se los recomiendo. ¿Puedes repetir el nombre del canal? Se llama RealParts, RealParts. Deja a ver cómo se lo escribo. Se llama RealParts. Tengo por aquí... Bueno, después se lo paso. RealParts. R-E-A-L-P-A-R-S. Búsquenlo en YouTube y se lo van a encontrar. ¿Ok? Ahí está. Bueno, ya. Gracias, Rosendo. Busquen ese canal porque está muy bueno. Explica muchas cosas de variadores de frecuencia, de PLC y el tema de buses de comunicación. Pero lo explican de una forma magistral. Me gusta muchísimo. Entonces, ¿dónde se usan los buses de comunicación en la industria? Pues, casi todo el mundo usa hoy día sistemas con algún tipo de bus de comunicación. Pero diríamos que sistemas donde hay un gran número de sensores que son vitales para la operación, donde los PLC, por ejemplo, por medio de los buses toman los datos de los sensores en las máquinas y los procesos para poder controlar de forma precisa la operación, ya sea de la máquina o del proceso. Y mantener la calidad, la productividad a un nivel más alto. Pues, ahí siempre vamos a encontrar sistemas con buses de comunicación. Sobre todo, son sistemas grandes. ¿Ok? Pero también en sistemas más pequeños puedes encontrar los buses de comunicación para con el propósito, por ejemplo, de conectar una pantalla, de tener monitoreo y control sobre tres o cuatro drives. También tener histórico de las alarmas y de las fallas más comunes en los drives. Porque, obviamente, aquí en una pantalla muy pequeña que tiene el drive, pues, no tienes visibilidad para poder tener toda esa información en un solo lugar. Entonces, ya pasando aquí a hablar sobre los módulos de comunicación que maneja Control Technique. Pues, manejamos casi todos los buses de comunicación. Yo le he puesto aquí los más representativos, los más importantes. Este, podemos mostrarle aquí que Mobus RC-485 es el más básico que está disponible para el Comand C200, el 300 y el 400. Ya las otras familias de drives de Control Technique, pues, traen integrado como el M600, el M701, traen integrado RC-485. Otros drives, pues, obviamente nuestro, como el M700, traen integrado lo que es la comunicación Ethernet. Y ya últimamente, pues, viene integrado la comunicación Ethernet con Profinet juntamente. Pero, bueno, básicamente, CanOpen, DeviceNet, EtherCAT, Profibus y Profinet, pues, son los buses de comunicación o los módulos que podemos conectarle a nuestros drives. Y, por ejemplo, en el caso del Commander C200, pues, tiene espacio para conectar un solo módulo. Si usted necesitara, como ya le expliqué en otras presentaciones, además de tener un módulo de comunicación, tener una expansión de entrada-salida con más digital input o salidas digitales, pues, entonces, necesitaría ya pensar, tal vez, en utilizar el M600 que tiene para acomodar hasta tres módulos de esto. Pero, en el caso del C200 solamente tenemos uno. Entonces, pasando a la siguiente slide, escenarios donde usted se puede encontrar buses de comunicación de control technique. ¿Qué pasa? En muchos de nuestros países, en Latinoamérica, pues, hay fábricas donde hay máquinas con sistemas que usan buses de comunicación. Estas máquinas o sistemas, en su mayoría, han venido desde Europa o Estados Unidos, incluso Brasil y Argentina, también, donde hemos tenido históricamente fabricantes de máquinas. En estos casos, donde se usan buses de comunicación, que ya están preestablecidos, pues, no hay que reinventar la rueda, ni pensar en cambiar a otro bus de comunicación, porque, como llevaría un trabajo de ingeniería grande, sí deben tener claro ustedes que control technique siempre provee opciones para migrar, digamos, los productos de generaciones anteriores que vienen con buses de comunicación a los productos nuevos. Por ejemplo, en esta dispositiva, yo estoy mostrándole una red de comunicación compuesta por un drive Siemens, un PLC y drive de la antigua generación de control technique, y un drive SP y commander SK, utilizando SM Profibus. Entonces, hoy día, pues, sería lógico migrar un sistema así como este a los drives más actuales que tenemos. Y, obviamente, ahí es donde yo le quiero enfatizar que el control technique le provee la solución con el módulo, digamos, de Profibus, que es equivalente a la operación de estos drives. O sea, los módulos vienen con una opción que permite simular, o sea, sin tener que acceder a programar el PLC, simular que estos drives son un drive, por ejemplo, un drive SP o un commander SK. ¿Por qué? Porque hay muchos casos que cuando sale un módulo esto nuevo, pues, se le añaden características nuevas. Puede ser que no sea totalmente compatible con el módulo anterior, pero control technique siempre piensa en darle oportunidad o crear una función que permita hacerlo compatible. Porque, de lo contrario, si no es compatible, pues, probablemente requiera que el ingeniero tenga acceso al PLC a modificar par de cosillas. Por lo general, son cosas muy simples las que habría que modificar si es que algún caso muy específico apareciera. Pero, este, en muchos lugares tal vez no se tiene acceso o no se tiene la información o la forma de acceder al PLC. Entonces, el tema es más crítico, ¿no? Pero, bueno, la idea es esa de que control technique siempre le ofrece una vía para que usted pueda migrar cualquier bus de comunicación anterior a lo que tenemos actual. Y un ejemplo es, por ejemplo, hay un bus de comunicación que control technique usaba con estos drives. No recuerdo bien el nombre ahora, pero que no se había sacado un módulo de comunicación. Bueno, ya control technique sacó el módulo de comunicación. Estoy hablando de interbus. Interbus es un módulo de comunicación que tal parece que no, ya no se está usando mucho. Pero, ¿qué pasa? Que control technique tenía muchas aplicaciones con Unidrive SP, con otros drives usando este módulo. Y, por lo tanto, ya también control technique decidió sacar, digamos, un módulo SI interbus para poderlo utilizar con las nuevas generaciones de drive. Entonces, de aquí en adelante, pues, me voy a concentrar básicamente en hablar sobre la comunicación Ethernet con los drives control technique. ¿Por qué Ethernet? Porque es muy fácil de implementar, ofrece innumerables funciones que podrían ser de interés en muchos escenarios para ustedes y para sus clientes. Este, la comunicación Ethernet de control technique es muy flexible, ¿ok? Y esto es posible lograrlo, como ya les decía, con el módulo este que ustedes están viendo que está puesto aquí en el drive, que es un SI Ethernet. El SI Ethernet, por ejemplo, en los variadores de frecuencia de control technique, pues, nos da la posibilidad de manejar hasta cuatro protocolos diferentes a la misma vez. O sea, que aquí pueden tener, no sé, comunicación Mobus TCP IP, Ethernet IP y comunicación PTP IEEE 1588, que es una comunicación que permite la sincronización de ejes entre drive. O sea, permite enviar datos en el orden de los microsegundos a través de una red de drive. Pero, como ustedes pueden ver, los drive control technique, como les decía, tienen la flexibilidad de ser abiertas. El tema de la comunicación Ethernet abierta, por lo tanto, usted puede conectar probablemente cualquier pantalla de cualquier otro fabricante que maneje Mobus TCP. Puede conectar entradas, salidas remotas que también manejen Mobus TCP o PLCs, como por ejemplo de Allen Brailler, que maneja Mobus TCP IP. Son totalmente compatibles para integrarlos en una red de control, de comunicación, de control technique. ¿Ok? Por ejemplo, es posible, recuerden que yo estaba hablando de grandes máquinas que vienen con un gran número de sensores o elementos, ¿no? Pero en el caso de ustedes, que tal vez no son grandes fabricantes de máquinas, son pequeños integradores, o ustedes tienen clientes que son pequeños integradores, pues yo pienso que podría ser muy interesante para oportunidades nuevas esquemas como este, por ejemplo. Donde tienes, desarrollas un panel con tres o cuatro variadores a una industria determinada y tal vez necesitas añadir un PLC para poder controlar la operación de todos los drives, porque necesitas algún tipo de sincronización, un elemento externo que sea capaz de llevar el control de la operación de todo el sistema. En ese caso, pues, se podría utilizar un PLC de Allen Brailler, pantallas de X marca, las que ustedes prefieran. ¿Ok? Y tener varios drives y utilizar algo que ya viene integrado dentro del Connect. Se llama PLC Control Motion. ¿Ok? El PLC Control Motion, pues, es muy fácil de utilizar porque ya dentro del Connect, como que vienen preprogramados los bloques de función para cargarlos a un PLC, por ejemplo, de Rockwell, o un PLC que maneje Profinet. ¿Ok? Entonces, esto simplifica mucho el trabajo para poder controlar un grupo de drives de control technique desde el PLC. O sea, si el integrador o la persona conoce muy bien Rockwell, pues, esto sería una solución ideal para integrar nuestros productos utilizando estos bloques de función que vienen disponibles en el Connect. ¿Ok? Cuando digo que vienen los bloques de función, vienen ejemplos de cómo controlar desde el PLC los drives, ya sea a través de referencia de velocidad. En el caso de los drives más avanzados, pues, también pueden hacer control de movimiento. Ya le estoy hablando aquí de otro tema. Control de movimiento desde el PLC de la Embraer sin tener que utilizar módulos altamente costosos que son específicamente diseñados para control de movimiento en Rockwell. ¿Ok? Entonces, este tipo de soluciones es posible implementarla con, tal vez, con los clientes que ustedes se encuentran en los escenarios que ustedes se mueven. Son pequeñas soluciones que siempre y cuando el cliente conozca PLC, porque nosotros como control technique no nos encargamos de enseñarles a ustedes a programar PLC de otras marcas, pero están difundidos hoy día, se usan, son populares, son necesarios. Y entonces, nosotros lo que hacemos como marcas, como control technique, es facilitarle al cliente una serie de bloques de función, una serie de literatura que le va a ayudar, le va a reducir el tiempo considerable que usted va a necesitar para integrar estos productos a estos PLC. Entonces, esta parte, si alguien quiere conocer más de esto, pues podemos enviarle más información. También tenemos videos en la academia en línea que explican cómo utilizar los PLC de Rockwell y de Siemens para hacer este tipo de interfase. También los tenemos en YouTube, esos videos instructivos, los cuales están muy buenos. Ok, hay otros ejemplos un poco más simples, digamos, no tan complicados, donde no necesitas, digamos, que un PLC. Digamos que aplicaciones donde el usuario requiere monitoreo y control desde una pantalla HMI, con el propósito de configurar opciones en la aplicación que van más allá de los básicos que hacemos, desde el display del drive, cómo es configurar el motor, configurar las rampas de aceleración. Digamos, no sé, por ejemplo, se me ocurre una aplicación de bombeo donde necesitamos, por ejemplo, definir variables de operación con relación a las bombas, como las presiones, el setpoint de trabajo, horarios de operación. También es posible lograr eso mismo en bombas que se encuentran, digamos, a las grandes distancias. Es posible establecer red de telemetría, ok, con pantallas y usar todo nuestro software, como el Connect, el CitySoft, el CityScope. Podemos utilizarlo para conectarlos a dispositivos que están remotos. Y si alguien tiene particular interés de cómo realizar esto, pues se puede poner en contacto conmigo, yo le puedo pasar un poco más de información y podemos hablar, porque existen escenarios donde este tipo de conexión a distancia no es posible. O sea, esto solamente es posible donde hay visibilidad directa, digamos, entre un punto y el otro. No hay edificios obstaculizando la comunicación. Esto puede ser algo que yo creo que se usa. He visto en México que lo usan y recientemente un cliente me contactó porque estaba utilizando un C200 con telemetría. Pero obviamente cuando me senté a indagar un poco más cómo era que lo estaba haciendo, pues yo creo que obviamente ya estaba, como se llama, reemplazando el drive de otra marca, ¿no? Y ya había un sistema preinstalado y no podía quitarlo. Pero la situación era que lo hizo demasiado complicado porque al tener Ethernet, pues no es necesario tener un módulo de comunicación de estos RC485. Y en ese caso lo que tenía era un módulo RC485 y un PLC por el medio que tenía Ethernet y ese era el que conectaban a la red de telemetría. Y entonces en el PLC leían los comandos, leían la información del drive a través de Mobus RTU y de ahí lo pasaban a Ethernet. Entonces eso realmente tal vez no hubiera sido necesario porque solamente con el módulo Ethernet conectaba los módulos de telemetría y suficiente a una distancia remota. Puedes conectar las pantallas, puedes conectar el SCADA, puedes conectar todos los software que nosotros le hemos mostrado y estar monitoreando y controlando los drives a distancia. Entonces si alguien cree que tiene oportunidades de este tipo, pues no, yo tengo algunas notas escritas, también tengo sugerencias de algunos módulos que podrían utilizar. No son módulos fabricados por Control Technique, se los pueden encontrar cada uno en sus países. Ustedes podrían experimentar con ellos. Entonces, antes de pasar a la parte práctica de Ethernet, pues yo quiero darle una breve explicación de los parámetros más importantes a la hora de configurar un módulo Ethernet. Y tal vez haya muchos que no lo conocen en detalle, por eso es que añadí esta slide para explicar esto. Entonces, lo primero que hay que preguntarse es qué es una dirección IP. Una dirección IP no es más que un número de 32 bits mostrado de una manera que puede ser fácilmente leído por los humanos. Por eso nuestras computadoras cuando las conectamos a las redes de Internet, ya sea por cable o inalámbrica, se le asigna una dirección IP, la cual debe ser única en la red, donde esté ubicada el dispositivo. Bueno, la IP usualmente es asignada por un dispositivo superior en la red que se conoce como gateway o enrutador. En nuestra casa, probablemente muchos de ustedes tengan un enrutador Wi-Fi. Ese es el equipo que se encarga de darle una dirección IP de forma automática. Como dije, la conforman cuatro dígitos. El valor de estos dígitos va desde 0 hasta 255. Entonces, otra cosa importante es qué es DHCP. DHCP es una función o característica que tienen los gateways y los routers de Internet que permiten de manera automática asignarle una dirección IP a los clientes que se conectan a la red. En contraste, las IP estáticas pueden utilizarse. Usted puede añadir una dirección IP estática, pero tiene que tener cuidado a la hora de asignarlas de que esas IP estén en el mismo rango, y eso lo vamos a estar viendo ahorita, en el mismo rango de las IP que se está usando en la red, y estar seguro que esa dirección IP no esté siendo usada por otro equipo en la red. Entonces, eso es DHCP. Es la capacidad que tienen ciertos dispositivos como los gateways o los enrutadores de automáticamente asignarle a cada dispositivo una dirección de IP de forma automática. La máscara de red, ¿qué es la máscara de red? De forma privada, la máscara de red define cuántas posibles direcciones IP vamos a poder tener en una subred. Por ejemplo, en redes pequeñas, casi siempre ese número que vamos a ver es 255.255.255.0. Para un total, esto nos da la chance de poder tener en esa red hasta 254 hosts o dispositivos. ¿Ok? Entonces, eso es básicamente la máscara de red que siempre lo vamos a estar viendo. Y bueno, lo último, ¿qué es importante? ¿Qué es un gateway? Pues un gateway no es más que un nodo de la red de computadora que hace la función de enrutar los datos y reenviarlos a la dirección IP de destino adecuada dentro de la red. Usualmente, también es el que hace la función de servidor DHCP. El gateway es el que hace la función de repartirle la dirección IP a los dispositivos que se la piden. ¿Ok? Recuerden que si un dispositivo en una red Ethernet tiene una dirección IP estática es porque no está usando el DHCP. O sea, no está pidiendo la dirección IP. Entonces, esto es importante cuando vayamos a configurar el módulo de Ethernet del variador tener bien claro estos, como se llama, aspectos de la configuración. ¿Ok? Entonces, aquí yo le voy a explicar algo. Esto es hipotéticamente una red que ya está existente. Cuando nos encontramos una red que ya existe, es muy importante tener presente que bajo ningún concepto debemos modificar configuraciones de los dispositivos que están en la red. Ya que esto podría afectar la operación de la máquina o el proceso. Si se trata de una red mixta de diferentes marcas, que tiene dispositivos de diferentes marcas, pues siempre toca primero que nada averiguar si es que tiene alguna documentación el sistema, ¿no? Que te indique cuáles son las direcciones IP que se están usando. Si no se tienen las direcciones IP, pues entonces toca ir dispositivo por dispositivo, buscar en la internet tal vez, viendo si es que hay algún software o algún pequeño truquillo que permita visualizar de alguna manera cuál es la dirección IP que se está utilizando en el equipo. En otras palabras, cada fabricante tiene formas y vías para que uno pueda determinar cuál es la dirección IP que está configurada en el dispositivo. En los casos de los Drive Control Technique, pues obviamente hay un parámetro o varios parámetros que uno puede verificar para ver cuál es la dirección IP que está configurada. En la diapositiva siguiente vamos a ver cómo se hace en los Drive Control Technique. Como resumen acá, lo que les quiero mencionar es que cuando llegamos a una red Ethernet que ya existe, pues llegamos, pues lo que queremos es conectarnos con nuestra actual red para programar o hacer algún tipo de trabajo de identificar problemas en la aplicación o la máquina. Entonces hace falta identificar cuál es el rango de direcciones IP que se están manejando y asignarle una dirección IP a la laptop que esté en el mismo rango de la red. O sea, aquí yo por ejemplo estoy visualizando una red que está usando el rango de IP 192, 168, 0.4, 0.1 número. Si se dan cuenta de ese número, el último número es el que debe ser diferente en todos los dispositivos. Si yo llego a una red de este tipo y yo por lo menos pude descubrir que el Drive Control Technique tiene el C200, tiene esta dirección IP 192, 168, 0.4, 0.6, ya yo sé que yo por lo menos mi laptop tengo que configurarla, si es que no hay un enrutador o gateway en esa red, tengo que configurarla con los tres primeros números iguales que los que encontré aquí y el último número es el que tiene que ser diferente. Podría fácilmente desde la computadora ejecutar un PIN y que yo les voy a mostrar más tarde cómo hacerlo y ver si la dirección IP no está disponible en caso que usted no pueda averiguar cuál es la dirección IP que tienen el resto de los dispositivos. Entonces tendría que usted ponerle una adivinando, pero antes de adivinar hay que hacer un PIN y ver que no hay ninguna dirección usada. Primero, obviamente requiere configurar nuestra laptop con este rango de IP para poder acceder. Entonces, vamos a pasar a la próxima slide. Vamos a configurar el módulo de Ethernet que ya está conectado aquí en este C200. Entonces, normalmente para el Connect, el Connect automáticamente lo configura, o sea, lo podemos configurar el Connect sin ningún tipo de problema. ¿Ya? Yo les quiero mostrar cómo hacerlo, pero también les quiero mostrar dónde encontrar el valor de la dirección IP del dispositivo, en este caso del módulo. Cuando el módulo viene de fábrica, quiero mencionarles que viene con el DHCP Enable, habilitado, que es este parámetro. Cuando viene con el DHCP Enable, quiere decir que el módulo está esperando que alguien le asigne una dirección IP. Y si no existe ese ente, ese enrutador o gateway, pues el módulo va a agarrar cualquier dirección IP. Y eso es lo que yo quiero mostrarles ahora acá. Aquí está visualizando, yo estoy justo en el menú 15, porque el menú 15 es el menú de configuración de este dispositivo. ¿Ok? Y aquí en el parámetro 15010, voy a presionar Enter. Voy a salirme. Estoy en el 15010, 15010. Aquí se muestra la dirección IP activa en ese momento. Si se dan cuenta, me está mostrando un valor cualquiera ahí. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Cuando salga aquí, va a empezar. 169, 254, 138, 63. Esa es la dirección IP que tiene puesta. Es una dirección IP que agarró al azar. Esa no es la que vamos a estar usando nosotros. Entonces, para conectarnos con la computadora, vamos a ver la próxima slide, que es lo que tenemos. Primero vamos a definir cómo es una red donde vamos a conectar solamente a la computadora directamente con el drive. Nosotros tenemos la flexibilidad aquí de definir cuál es la dirección IP que queremos utilizar. Recuerden que si es un sistema que ya está existente, pues usted tiene que entonces adaptar o configurar su computadora de acuerdo a cómo está configurado el sistema de drive. Aquí yo decidí que vamos a utilizar, vamos a configurarle al drive esta dirección IP, 192.168.7.3. Y a la laptop, vamos a configurarle esta dirección IP. Yo podría hacer eso a través del teclado, pero lo voy a hacer a través del connect. Entonces, aquí tengo que tener mucho cuidado, señores, porque la computadora desde la que estoy presentando la sesión WebEQ está conectada al internet a través del Wi-Fi. Entonces, voy a estar jugando con el Ethernet de la computadora para poderme conectar al drive. Entonces, aquí yo tengo el cable. Este cable lo voy a conectar a mi computadora. Primero voy a conectarlo aquí al módulo, al puerto 1. Y entonces lo voy a conectar. A ver, que asegurarme que sea este cable, porque tengo demasiados cables aquí. Voy a conectarlo a la computadora. Por acá. Si se cayera la conexión, puede. Al menos yo no veo el video. Ángel, estoy viendo la pantalla de la presentación. Oh, se perdió el video. Déjame ver, espérate. Bueno, es que... Al menos para mí. Sí, sí, yo estoy viendo aquí. Yo tampoco lo veo. Me aparece un anuncio que debido al bajo ancho de banda o las condiciones, algo así. Tal como el uso del CPU, del CPU de la RAM. A ver, a ver, un momentito. Vamos a ver por qué. Una vez que está la conexión trasera libre. Deme un momentito para reiniciar el teléfono, porque es que esto es una aplicación que funciona desde el teléfono y está conectada vía Wi-Fi. Es decir, el teléfono se desconectó. A lo mejor se había desconectado ya hace un ratito y no... Deme un segundo para debuggear este problemilla. Así que... Bueno, este... Bueno, ya se volvió a conectar, pero no sé si se va a... ¿Están viendo el video? ¿Se ve el video? Por favor, este... Al final del día es un... ¿Sí se ve? Sí, se está viendo ya. Espérate. Aquí algo, aquí en la pantalla. No, no. ¿Se está viendo? Bueno, lo que yo le estaba mostrando por acá era que yo conecté el cable, este cable aquí al módulo y lo estaba conectando a la computadora. Yo pensé que el momento de conectarlo a la computadora fue cuando se fue. Por eso le decía, porque yo estoy haciendo la presentación a través de la conexión Wi-Fi de la computadora y entonces voy a usar el adaptador de Ethernet para conectarme al Drive. Entonces, yo lo hice hoy sin ningún tipo de problema. Lo he hecho muchas veces, pero bueno, muchas veces las cosas no salen como uno quiere. Entonces, voy a conectar el cable a la computadora. Vamos a ver que no se vaya la señal del... ¿Cómo se llama? De la cámara. Voy ahora a parar, compartir aquí. Voy a compartir... No voy a parar porque no sé si... Vamos a agarrar el connect y vamos a moverlos aquí. Voy a abrir el connect. Voy a abrir el connect nuevamente. Paso para acá para la pantalla. Voy a abrir el connect. Y lo que voy a demostrarles ahora mismo es cómo establecer esta conexión directa entre la PC y el Drive. Aquí tengo ya el connect abierto, pero voy a necesitar... ¿Aló? ¿Me escucha? Ahora sí, ya. Parece que ya te escuchas. Ya, wow. Es que... Es que esta parte es complicada de tener conexión por un lado y... ¿Me sigue escuchando ahí, Rosén? Sí. Y por favor, mantén el micrófono abierto porque así yo sé si me estás escuchando, ¿entiendes? Entonces, yo lo que voy a hacer ahora aquí es... Abrí donde está el Wi-Fi y aquí tengo Ethernet. Y voy a ir aquí a cambiar el adaptador de red. ¿Ok? Porque para conectarme al Drive, yo tengo que definir una dirección IP estática. ¿Me estás escuchando, Rosén? Sí. Entonces, aquí si se dan cuenta, tengo la conexión Wi-Fi. Yo no la voy a tocar para nada. ¿Ok? Aquí tengo otros adaptadores de Ethernet. Y aquí tengo el adaptador de Ethernet 3, que es donde yo tengo conectado el cable. ¿Ok? Entonces, clic derecho. Esto es lo primero que hay que hacer aquí. Clic derecho. Selecciono aquí la opción Internet Protocol TCP IP versión 4. Le doy propiedades. Si se dan cuenta, por default, el adaptador de red de la computadora viene aquí para obtener una IP automáticamente de un router. Que es lo que se conoce como el de HCP. Pero en este caso, cuando vamos a conectar la laptop directamente al Drive, el Drive no tiene la capacidad de HCP. O sea, de ofrecer de HCP. ¿Ya? Entonces, tenemos que utilizar una dirección IP estática. ¿Ok? Entonces, ¿cuál fue la dirección IP que definimos aquí inicialmente? Que le íbamos a poner esta dirección. Vamos a ponerle esta dirección a la computadora. 192.168.7.2 192.168. 202.168.1.2 Y entonces, la máscara de red, esta es la que vamos a utilizar. Que es lo que siempre usamos. Y aquí nos va a dar chance de usar hasta 254 direcciones IP. y aquí yo voy a cambiar esto porque esto lo estuve probando para que no se me caiga la conexión a internet estoy conectado por wifi punto 2, punto 1 porque este es mi gateway que me ofrece la internet a través de wifi entonces lo estoy poniendo aquí por si acaso ok entonces damos ok ok ya configuramos esta parte voy a sacar esto de aquí para un lado y entonces lo que voy a hacer aquí escanear en el connect vamos a escanear la red ethernet ok mire el connect automáticamente detecta los drives que están conectados a la red e incluso cuando el drive o el módulo de ethernet tiene una dirección que no está dentro del mismo rango no es posible establecer una comunicación directa con un equipo que no esté en el mismo rango de direcciones IP como yo le mostré anteriormente por lo tanto vamos a tener que configurar desde el connect este dispositivo para que esté dentro del mismo rango de IP y aquí si se dan cuenta el connect me da la opción de configurar le digo aquí configurar y entonces le voy a poner la dirección IP que yo plantee poner acá que es la 192.168.7.3 él aquí me sugiere ya una dirección ok pero yo le voy a poner otra entonces si se dan cuenta aquí automáticamente el connect me dice que ponga el DHCP deshabilitado si lo marco lo habilito pero si no tiene sentido habilitar el DHCP en una red de variadores donde no tienes un gateway y por lo general siempre te vas a encontrar que uno termina poniendo las direcciones IP estáticas porque si las deja por DHCP pues entonces el enrutador es el que le pone la que él entienda entonces cuando usted va a una red de variadores pues usted quiere saber exactamente cuál es la dirección IP que tiene ese equipo entonces vamos a dejarlo así vamos a darle a aplicar ok le doy ok él me crea el proyecto y ya me puedo conectar al drive a través de la ethernet y así es como por ejemplo sería factible conectarse a un drive directamente desde su computador incluso noten que yo estoy conectado con ustedes a través de wifi y por la ethernet estoy conectado al drive o sea que ese es el esquema que yo uso por ejemplo en mi oficina donde tengo varios variadores yo todos los tengo conectados a través de ethernet de esa manera tengo un wifi de ethernet por el wifi mantengo lo que es la conexión a internet y a través de la conexión de cable pues ahí estoy conectado al ethernet si se dan cuenta ahora aquí la dirección IP ya cambió y ya está mostrándole la dirección IP que le configuramos acá ok ok entonces vamos a ver cuál es la parte que sigue aquí según la presentación ok ok bueno entonces ahora aquí vamos a hacer otro experimento ok lo que vamos a hacer aquí es pues vamos a conectar el drive o vamos a conectar una segunda laptop vía wifi al drive ok yo no puedo utilizar mi computadora conectarla vía wifi porque ya el wifi lo estoy utilizando para conectarme a la internet y presentarle a ustedes o sea yo voy a mantener esta laptop tal cual está aquí y para eso tengo esta otra acá que no sé si ustedes la ven ahí yo la tengo preparada y esta laptop no está conectada están viendo la cámara Rosendo si no hay ningún problema esta laptop no está conectada por cable en ningún lugar entonces lo que vamos a hacer ahora aquí es utilizar especie de enrutador ok para conectar a esta laptop inalambre que esto pudiera ser útil en muchos escenarios digamos donde usted tiene que ir a hacer por ejemplo una puesta en marcha en un lugar de difícil acceso donde están los drives instalados y usted quiere estar con su computadora tal vez lejos del lugar porque hay mucho calor porque es peligroso usted pudiera utilizar especie de enrutador inalámbrico para poder hacer la puesta en marcha de la aplicación por así decirlo entonces en ese caso que es lo que yo voy a hacer acá pues yo tengo por aquí un enrutador no sé si lo están viendo esto es un enrutador de casa de los que se usan en casa pero los hay industriales muy robustos que podrían ser utilizados en plantas o en procesos tecnológicos yo ahorita le voy a mostrar algunos que tengo por acá incluso aquí tienen uno bien sencillo que los usan muchos ingenieros de control técnico este este trabaja con baterías y este permite conectar el cable al módulo de internet y de aquí te conectas al wifi con tu computadora y es bien bien cómodo utilizarlo en muchos escenarios entonces que vamos a hacer ahora mismo acá yo voy a abrir de nuevo la conexión ethernet que tenía por acá voy a abrir la conexión ethernet del adaptador de red se me perdió y entonces yo voy a cambiar el cable el cable lo voy a conectar a este enrutador la conexión de red de la computadora lo voy a conectar a este enrutador voy a cambiar el otro cable y voy a desconectar este cable y entonces este es el cable que viene del enrutador lo voy a conectar acá ok yo a propósito le puse la dirección ip manualmente a este módulo en este rango que es el mismo rango del enrutador ok si las direcciones ip no están en el mismo rango pues yo no puedo conectarlo directamente entonces ya conecté aquí el drive al enrutador y también estoy conectado con mi computadora al enrutador entonces vamos a verificar que tenemos conexión y voy a poner esto por DHCP lo puedo dejar si quiero así mismo ok lo puedo dejar así mismo y va a trabajar porque al final la dirección que yo tengo aquí está en el mismo rango del enrutador que estoy usando allá ok entonces perdí la comunicación vamos a ver vamos a ver si se restablece ok Rosendo ¿me escucha? si ok vamos a ver este aquí siempre usamos unos truquillos podemos utilizar CMD y hacer un pin a la dirección IP del enrutador que en este caso es 192.168.1 digo .7.1 ok eso quiere decir que estamos conectados con el enrutador o sea esta herramienta se llama CMD lo pueden cargar del menú de inicio buscar CMD y le sale algo similar a esto ok déjame yo buscar el CMD como tal original este es el CMD que trae Windows pero funciona igual si yo digo pin una dirección IP específica 192.168.7.3 que es la del drive pues ya deberíamos tener aquí una respuesta esta fue la dirección que le pusimos al drive aquí ok cuando ya estamos conectados con él pues podemos usar esta herramienta y usted escribe P-I-N-G el número de dirección IP y si obtiene una respuesta similar a esta que usted está viendo acá quiere decir que está conectado con el equipo ok y todo debe funcionar de hecho aquí en el background estamos viendo que ya el como se llama el connect pues se conectó ok a través del enrutador ya ahora lo que vamos a hacer es usar esta laptop que está de este otro lado no sé si se ve la pantalla ahí lo sé si se ve bueno déjeme yo loguearme aquí coge mi cable mi clave ok entonces ya estoy conectado yo obviamente estoy conectado aquí vía no sé si se puede ver se puede apreciar este enrutador me genera un wifi un access point que yo le puse web test y se lo voy a mostrar ahora aquí voy a compartir otra pantalla ahora están viendo esta pantalla verdad si entonces aquí vamos en las redes wifi que tenemos disponible pues esta que dice web test es la que yo creé en este enrutador al cual está conectado el drive ok pero no puedo conectarme a ella porque se caería la conexión acá entonces lo que voy a hacer es ya yo creé aquí un proyecto con la dirección ip del drive para hacer mucho más rápido el proceso aquí está la dirección ip del drive y sencillamente yo me voy a asegurar de que esta laptop esté conectada a ese access point que se llama web test así fue como el nombre que le puse y está conectado pues entonces aquí ya yo me puedo conectar ya ven ya aquí estoy conectado inalámbrico con el drive y aquí tengo los parámetros del drive ok aquí ya pueden ver la entrada analógica 2 a ver si se está viendo la entrada analógica 2 vamos a ponerlo en marcha ok y este drive está conectado estoy conectado con esta laptop inalámbrico a través del drive ok entonces esto puede ser muy útil en muchos escenarios ok no sé aplicaciones o lugares que están de difícil acceso como ya les decía para la puesta en marcha pero también lugares donde tal vez no existe ningún tipo de comunicación o bus de comunicación y es un poco difícil digamos que tal vez llevar cables a cada uno de los paneles donde están los drive tal vez usted podría utilizar una conexión wifi ok para esos casos y como les decía hay muchos equipos hoy día wifi que usted lo puede utilizar para ese tipo de aplicaciones por así decirlo entonces algunos de estos yo los tengo por aquí de a ver si se los muestro nada más que yo los uso como hobby porque a mí me gusta aprender de todo lo que es comunicaciones inalámbricas a mí ese mundo toda la vida me ha fascinado entonces le puedo mostrar algunos que tengo aquí para que vean qué productos se ven a mí me tocó que en la industria cerámica hay unos robots que le llaman TGVs que son los que cargan los los mosaicos y los pisos y los y este y eso traen PLCs y drives y obviamente no puede estar conectado porque se está moviendo constantemente este dispositivo es bastante robusto lo puedes poner a la intemperie comunica en 5 gigajeres en 2.4 y podría ser útil en muchos escenarios ¿entiendes? este otro por ejemplo un equipo que estaba siendo usado yo lo compré usado así pero debe de llevar 3 o 4 años usándole está hasta amarillo del sol lo puedes poner a la intemperie y con esto puedes lograr acceso de 5 o 6 kilómetros de distancia fácilmente y tener monitoreo y control de drives a través de una pantalla HMI o incluso el software yo quería incluso hoy quería haber demostrado pero no me dio tiempo que hacerle un enlace para que ustedes por ejemplo algunos de mis colegas de México accedieran a este drive desde México con el connect eso lo podemos hacer a través de control técnico o sea la flexibilidad de la comunicación Ethernet es altamente grande nos permite hacer un montón de cosas todo lo que ustedes se puedan imaginar por ahí pues que no estén seguros si es posible pues se conectan con nosotros y con gusto vamos a estar como se llama explicándoles si es posible implementarlo o no entonces voy a pasar ahora a la última parte de la presentación ya vimos esta parte entonces otra de las funciones que tiene el módulo de Ethernet nuestro que es muy versátil y se llama los Easy Cyclic Link con el módulo de Ethernet o sea estos Cyclic Link se pueden configurar de manera que nosotros podemos enviar información de un drive a otro o incluso si tienes varios drives conectados enviar la información o parámetros de un drive a todos los demás y el módulo de Ethernet cuenta con estos Cyclic Link que son tres en cada link puedes enviar hasta 10 parámetros o variables de un drive a otro ok estos enlaces por ejemplo podría ser útil como ya les decía para intercambiar datos entre el drive o por ejemplo algo tan simple como implementar un seguidor de frecuencia con múltiples drives a través de la Ethernet ok aquí si hemos tenido tal vez otro drive pero como como aquí no tengo todo el espacio suficiente pues no podía acomodar otro drive para tal vez hacer la demostración de cómo implementar un seguidor de frecuencia a través de Ethernet utilizando los Cyclic Link que vienen incluidos en el como se llama en el drive control technique deja ver si le muestro aquí rápidamente donde está eso si vamos a la Ethernet parámetros aquí en el SI Ethernet tenemos este menú que se llama Easy Mode Cyclic Data ok vamos a abrirlo y aquí es donde usted puede configurar los links de transmisión por ejemplo si es un link estándar te permite enviar información cada 10 milisegundos hay link de sincronización que se usan ya con los drives más avanzados para enviar data cada un milisegundo incluso cuando se usan los módulos MSI que son módulos de PLC o coprocesadores secundarios puedes llegar a enviar data a través de Machine Control Studio hasta 250 microsegundos pero estos links básicamente hay tres el 1 el 2 y el 3 para transmitir y te permite seleccionar a partir de qué parámetro y cuántos parámetros quieres enviar en este caso el máximo es 10 y puedes enviarlo específicamente a un drive en la red o puedes hacer lo que se llama un broadcast que sería enviar la información a todos los drives que estén en la red ok obviamente se tienen tres links de transmisión cada link puede soportar ya les dije 10 parámetros y tres links de recepción que también tendrían la facilidad de recibir hasta 10 parámetros ok entonces como conclusiones de esta presentación pues yo les puedo decir que los drives Control Technique usan tecnología abierta con relación al tema de comunicaciones o sea manejamos todos los voces de comunicaciones más populares hoy día quiere decir que el drive Control Technique ya sea un C200 un M400 un M700 pues lo podemos conectar o lo podemos poner a interactuar con otros buses de comunicación de otros fabricantes también Ethernet es el protocolo ideal yo diría para clientes nuevos que no tienen una infraestructura de buses de comunicación todavía o sea como los podemos enamorar de esto pues tener los drives conectados a una red Ethernet ya sea para monitorearlo a través de pantalla con nuestro software para poder facilitaría lo que es la operación de configuración de los drives de forma remota entiéndase que remota podría ser simplemente no sé desde una oficina de mantenimiento que el personal pueda tener digamos la visibilidad de operación de cada dispositivo que esté conectado en la red de forma tal que podría responder de manera preventiva por ejemplo ante cualquier eventualidad esto facilitaría digamos el análisis de fallas que puedan ocurrir en un equipo no sé les pongo por ejemplo cuando un equipo de control técnico un C200 un M400 se dispara pues él congela el valor de ciertos parámetros vitales del drive en el preciso momento del disparo quiere decir que de esta manera uno podría analizar si es que la temperatura por ejemplo del drive subió demasiado tal vez el panel tenía un problema con los filtros de aire o con los ventiladores o si hubo un pico de voltaje en el momento del disparo en fin si usted tiene alguna forma de monitoreo ya sea a través de pantalla o algún tipo de escala simple que se puede encontrar por ahí pues permitiría analizar un poco más profundo cuáles son las causas de los disparos que vemos muchas veces con los drives y como no tenemos ninguna información no tenemos ningún precedente no tenemos nada para poder definir qué fue lo que pasó precisamente en el momento del disparo porque es importante entender cuál es la causa del disparo cuál es la causa del problema para eso pues es vital tener algún tipo de monitoreo utilizando uno de los buses de comunicación más populares y yo les digo que el más fácil de utilizar el más versátil es el ethernet ok entonces para la próxima WebEx del jueves próximo pues estaríamos viendo el tema de direccionado en los drives de Control Technique o sea cómo es que funciona el tema de direccionado cómo podemos acceder a los parámetros y le vamos a mostrar un ejemplo simple con la pantalla que Control Technique en estos momentos está comercializando entonces bueno esa ha sido la presentación para el día de hoy si hubo alguna pregunta yo no he visto todavía el chat no sé si me puede decir Rosendo o Oscar que esté por ahí nada más había una pregunta por ahí del compañero Juan Almazán preguntaba si se puede usar un gateway en los